de esta primera jornada y el partido que marcaría el inicio de un nuevo capítulo en Barcelona, el primer partido post-Messi. ¿Qué buscaban verle a este Barcelona? Seguridad, a pesar de todo lo que ha sucedido, ¿no? Demostrar, demostrar que Barcelona queda aún sin el mejor. ¿Cómo se va a dar la posición a Finlandia? La pérdida de talento es irreemplazable. Claro. Pero el estreno del Barça es muy bueno. Lo preguntamos con Messi en el Barça, ahora lo pregunto sin Messi en el Barça. ¿Es el Barça el mejor colectivo con o sin Messi? Ayer fue un gran colectivo. Fue un gran colectivo con puntos altos individuales. Memphis Depay, que hizo un gran partido. Martin Nazario. El gol es una asistencia. Yo creo que este equipo, y más allá del equipo en sí, hay varios jugadores que van a dar un gran paso. Hasta Piqué hizo gol. Griezmann, que hizo un gran partido Griezmann. Es que hoy, señores, hoy la oportunidad de Griezmann de ser la cara, ¿por qué no de esta Barcelona? Es que varios tienen esa oportunidad, no solo Griezmann. Pero cuánto le hemos esperado a Griezmann, ahora que aún no está bajo la samba de Messi. Pero podrá ser que Griezmann no sea la cara de este Barcelona, ojo. Greatweight, no es el gran nombre. Pero es suficiente. Piqué, el eterno capitán, después de que se bajó el sueldo y salió, besó sueldo, el escudo, mata también un gran mensaje. Depay, se lució, ¿eh? Hizo show. Fue Magic Johnson el partido ayer. En fin, hay varias caras, varios individuos que pueden llenar ese vacío, ojo, no estoy diciendo comparado, pero convertirse en la cara del Barça. El Barça yo creo que no tiene que preocuparse tanto por buscar hoy por hoy un heredero de Messi. Lo que tiene que buscar es hacer un equipo competitivo. Fin. Eso es todo, porque primero hoy Laporta dijo que están en bancarrota. Y eso es bueno, que asimilaron bien la salida de Messi. Y no fue contra cualquier equipo. Y jugaron bien como equipo, eso es bien importante. Y vuelvo y repito, no fue contra cualquier equipo, no fue la Aladez. Fue la Real Sociedad que luchó un puesto en Champions. Que ya recorremos la temporada que tuvo la temporada anterior, que fue líder. En la transmisión del partido he escuchado un comentario, no recuerdo de quién fue, en España, y me llamó mucho la atención. Y yo concuerdo. Este Barcelona, en esta temporada, si bien es cierto, pierde a Messi y va a perder 20 goles por temporada, porque 20 para arriba hacía Messi. Anotaba 30 en total, tanto en Liga de la UNED. De 20 para arriba, ¿no? Va a perder esos 20 goles. Pero tiene que preocuparse también por bajar la cantidad de goles en contra que recibía. Y yo creo que esa es prioridad para Koeman. Algo, ayer recibió dos. Y se puso tiro de empate en la Real Sociedad, en jugadas aisladas, ¿no? Pero yo creo que el Barcelona, hoy por hoy, tiene que preocuparse mucho por atrás también. Y yo creo que algo, si analizamos, yo creo que el Barcelona, de los mejores equipos que hay en la Liga Española, si tú lo ves, hombre por hombre. Hombre por hombre. Sí, si tú lo ves. No está mal conformado. Exactamente, por eso decir, el Barcelona está desmembrado. No. Y hoy se habla también de que podría llegar a Aubameyang. Por eso se menciona que Barcelona, por fin, es un colectivo. Y eso sin menospreciar a Messi. Tengo que cortar, pero dime. Yo quiero ver qué va a pasar cuando este Barcelona está en apuros y necesite esa individualidad. Siempre hay un escape, siempre hay señalamientos. Y vaya que se presta el contexto actual, la realidad actual de la institución se presta para esos señalamientos. Vamos al próximo partido, porque el actual campeón busca defender su título y empezó su camino.